Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a 10 hombres y una mujer durante un operativo simultáneo efectuado en cinco centros nocturnos del municipio de Sempoala por su posible relación en hechos constitutivos de delito. Las diligencias desarrolladas de manera conjunta con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo tuvieron origen a partir de diferentes denuncias ciudadanas en las que dichos inmuebles fueron señalados como presuntos puntos de narcomenudeo. Como resultado del operativo, se decomisó un total de 660 dosis de hierba verde con características de la marihuana, 388 dosis de posible droga sintética, así como dinero en efectivo y equipo tecnológico. En tanto, tres personas del sexo femenino, dos de nacionalidad cubana y una guatemalteca fueron presentadas ante el juez cívico para determinar su situación legal en el país. Una vez finalizados los procedimientos judiciales, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial. Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En tanto, se continúan las investigaciones que deriven del caso. La Secretaría de Seguridad Pública reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones y realizar reportes mediante el 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.